Leticia Coutinho, especialista del Centro Integral de Atención al Cliente de la Empresa Eléctrica en Granma, es una de las mujeres que labora en esta unidad. En los últimos meses, sus rutinas laborales han tenido que adecuarse a la crisis energética. Esto nos sorprendió. Éramos un centro pasivo con interrupciones y afectaciones y un buen día pasamos a hacer el informativo de esta provincia. Y incluso personas de otras provincias que interactúan con nosotros. Necesita de mucha autopreparación, necesita de mucha energía positiva, necesita de interactuar todo el tiempo. Mi guía, yo soy la guía de ellas y ellas son la guía mía. Estas compañeras son portadoras de potencialidades que prueban que en medio de las dificultades yace la oportunidad de probarse. Son 12 horas de labor que ante la actual dinámica se tornan más difíciles. Es triste los insultos, es triste los maltratos, es triste que ellas están devolviendo buen trato e incluso a veces hasta paciencia. Y las personas no miran esto y ofenden de una manera descomunal. No tendría palabras para explicarte. Las ofensas también las tenemos en las redes, las ofensas las tenemos en la calle. Personas que conocemos que, como digo yo, se inflaman y nos ofenden. Pero en el caso de ellas es día y noche, cuando entran a las 7 de la noche están hasta las 7 de la mañana. Personas que dicen, ah, muchas gracias por la información, muchas gracias por atenderme. Pero otros no, otros nos maldicen, nos gritan improperios. Y ellas están ahí, ahí tranquilitas, guardando su ímpetu, levantan los ojos, respiran profundo y vamos entre una broma y otra, a ver, tratando de llevar, pero es muy complicado. Si bien la contingencia energética tiene ocupados a todos en la sociedad y erosiona la cotidianidad, en el caso de este colectivo feminizado, son referentes del buen hacer. Empresa Eléctrica, buenas tardes. Estas chicas vienen de su casa, de enfrentar la situación de todos los cubanos en casa y vienen a trabajar en el lugar más estresante que hoy por hoy tiene este mundo. Pero yo pienso que las mujeres tenemos el don de la dignidad de saber que somos útiles, de pararnos y decir, como yo digo, vamos para la caliente. Y cuando nos encontramos aquí, pues sacamos ese don que tenemos de convencer o vencer a algunas personas. O de esa voz que nos caracteriza o de sacar, por lo menos para mí, respeto mucho esta oportunidad que la vida me dio de ser mujer. La dignidad vale mucho, el amor propio está por encima de cualquier cosa. Y si somos capaces de enfrentar esto y otras cosas más, porque desde el año pasado estamos de frente a esta situación que se ha hecho más compleja y más aguda todos los días. Pero estamos aquí, no nos rendimos. Gracias. 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 Gracias.